Hola, mi nombre es Esperanza y me quiero ver muy feliz al compartir este momento con mis seres queridos. Hola, mi nombre es Esperanza y me quiero ver muy feliz al compartir este momento conmigo. Hola, mi nombre es Esperanza y me quiero ver muy feliz. Hola, mi nombre es Esperanza y me quiero ver muy feliz. Hola, mi nombre es Esperanza y me quiero ver muy feliz. Hola, mi nombre es Esperanza y me quiero ver muy feliz. Hola, mi nombre es Esperanza y me quiero ver muy feliz. Hola, mi nombre es Esperanza y me quiero ver muy feliz. Hey, so sister, ain't that Mr. Mister on the radio, stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey, so sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight. 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 Let's wait. I want to take two minutes. Let's take two minutes. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hey, 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 tonight. Hey, 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 tonight. Hey, 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 hey. Amén.